Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas.